Somos Joyería Selenny, 1 y 2. En Joyería Selenny Compraventa Selenny, estamos de aniversario. Y por eso te ofrecemos ofertas en reloj a tan solo 200 pesos. 30% de descuento en Larimar y Ámbar. 50% de descuento en acero níker. Y recuerde que tenemos lentillas a tan solo 100 pesos. Y 2 por 150 pesos. Restauración 31 y 39. Teléfonos 809-725-1401 y 809-725-4664. Joyería Selenny crece.